¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica y estas son las noticias más importantes en este miércoles. Chalatenango, el único departamento de El Salvador que se mantenía libre de casos positivos de COVID-19, reportó sus primeros tres contagios locales. Con ello se confirma que el coronavirus ha logrado extenderse por todo el territorio nacional. El gobierno salvadoreño actualizó la madrugada de este miércoles que se reportan 12 nuevos casos en todo el país, de un total de 1.023 pruebas que se aplicaron el martes 21. De ellos, el municipio de San Salvador se mantiene a la cabeza en cantidad de contagios con un total de 68 en todo el departamento. Hasta el momento se reportan 237 casos totales, de los cuales 167 están activos. Hay 63 personas que se han recuperado de la enfermedad y 7 fallecidas. 198 es el número que la Corte Suprema de Justicia ha habilitado para brindar orientación a víctimas de violencia de género, violencia contra niños y adolescentes o violencia intrafamiliar. Según la institución, esto busca apoyar a aquellas personas que son víctimas de violencia en sus diferentes tipos y que por la situación actual de cuarentena, producto de la emergencia por COVID-19, no pueden acudir a alguna sede judicial a interponer la respectiva denuncia. El número estará funcionando las 24 horas del día, todos los días y será atendido por personal que fue capacitado en materia judicial sobre los diferentes tipos de violencia. La llamada es gratuita desde cualquier tipo de telefonía sin importar el operador de red o si tiene o no saldo disponible. Ni el presidente de la República, Nayib Bukele, ni los alcaldes pueden imponer toques de queda, reiteró este miércoles el fiscal general Raúl Velara y advirtió que la institución que dirige no lo permitirá. Lo que estamos totalmente claros es que las alcaldías no pueden establecer un toque de queda bajo ningún punto de vista. Esto es algo totalmente legal, solo se tiene la facultad a través de la Asamblea Legislativa, a través de un régimen de excepción. Entonces, definitivamente esto no puede suceder. El fiscal había citado para este miércoles al ministro de la Defensa Nacional, René Merino, para que testificara por el cerco sanitario que se instaló por 48 horas en el Departamento de la Libertad. Sin embargo, la Fiscalía confirmó que recibieron una solicitud para que la reunión fuera reprogramada. Durante el viernes y sábado anterior, los habitantes del Puerto de la Libertad no pudieron acceder a alimentos y productos de primera necesidad, ni circular por otros motivos, por orden del presidente Nayib Bukele. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que suspenderá la emisión de permisos de residencia permanente para extranjeros conocidos como Green Card en un endurecimiento de su política migratoria en plena pandemia de COVID-19. También dijo que la extensión o no de la orden, más allá de los 60 días iniciales, dependerá de las condiciones económicas. Trump hizo este anuncio cuando los casos confirmados de COVID-19 en Estados Unidos superan los 818 mil y los fallecidos alcanzan los 45 mil. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos mañana con más información como siempre. Hasta pronto. Noticias de la Ciudad 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 de la Ciud